Música Hola a todos, soy Jenny y el día de hoy les voy a preparar picante de carne. Vamos a necesitar carne, zanahoria, choclo, sal, perejil, papas, pimienta, ajos, ají colorado, cebolla y alberjitas. Vamos a comenzar con la preparación, yo acá tengo una ollita, entonces le voy a agregar aceite, aceite al gusto. Acá tengo carne, carne está picadita, en cuadritos, entonces le voy a agregar acá un poquito de sal y un poquito de pimienta. Entonces lo vamos a sofreír. Entonces lo voy a sofreír. Música 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 Y acá mismo le voy a agregar la cebolla. Los ajos, así colorado. Un poquito de pimienta y hay que cocinar por unos minutos. Ahora voy a agregar de nuevo la carne. Un poquito de sal. Ahora le voy a agregar un poquito de agua. Si tienen caldito, también le pueden agregar el caldito. Yo le estoy agregando en esta ocasión agüita. Voy a agregar zanahoria en cuadritos. Chocolito desgranado. Ahora también le voy a agregar la papa. Estoy usando papa yungay en cuadritos recortado. Entonces le voy a agregar. Un poquito más de agüita. Y ahí lo dejamos a que cocine un poco. Para de ahí echarle los alberjitas. Ahora le voy a agregar las alberjitas. Hay que probar la sal, a ver cómo va. Un poquito más de sal. Y le voy a agregar. Y le voy a agregar un poquito de perejil picado. Entonces lo dejamos ahí por unos 7-8 minutos en las alberjitas para poder servir. El picante de carne, miren, ya está ya. Ahora voy a apagar para poder pasar a servir. El plato ya está terminado. Es muy fácil de preparar. Espero de que les agrade. No olviden de comentar, de suscribirse y de darle me gusta. Todos los ingredientes están en la cajita de descripción. Nos vemos en un próximo video en la cocina de Jenny. ¡Chau! 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 ¡Chau!